Báilame como si fuera la última, Betty enséñame ese pasito que no sé, un besito que es suavecito, bebé, taqui, 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 rumbo. ¡Eh! ¡Báilame como si fuera la última, Betty enséñame ese pasito que no sé, un besito que es suavecito, bebé, taqui, 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 alla fiquei, né, fa algunas, Betty, la mano, Geti,跳 oριos aquí, ¡Vale, sube, sube! ¡Vamos, Eli, vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! Nosotros en PEZANS 1-0, 2-0, 1-0. ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Último! ¡Ay! ¡Los brazos ahí! ¡Eli, vale! ¡Mira la mano! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué sacudo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te llamo! ¡T было muchouttos! ¡Muy bien! ¡Los brazos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, me ponemos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! No sé, un besito bien suavecito, bebé. Aquí, 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 no me va. O sea, mi esposo es tu corazón. Mi corazón es un nuevo mechizo. Lo va a marcar mi pie. Lo pago en el corazón, todo el tiempo. ¿Qué? ¡Papínate! ¡Feliz! ¡Papínate!